Bueno, póngase sombrero en su casa o póngase una pañoleta, una servilleta, comadres, porque en este momento le vamos a presentar al ex-santero, bueno, sigue siendo santero, ex... El padrino, el padrino de New York, para que los cubanos entiendan allá en Miami. Exacto, se trata de Omilari, y nos dijo cosas tremendas contra la mujer reina del escandalazo. Adelante. La señora que se refiere a un caldero, ella se refiere a Ogún como tal. Como todos saben, los religiosos es un santo que tiene que ver con el hierro, entonces muchas veces... Pero hay que temerle o no, Omi? ¿Hay que temerle a eso o no? Bueno, cuando las cosas se hacen para hacer daño, sí hay que tener miedo... Ah, bueno, entonces tiene razón, Marínez, pobre. Bajo su responsabilidad, pero siempre tenemos que tener en cuenta, a mí mi padrino me enseñó, que siempre todo lo que tú hagas mal, se te regrese. ¿Y hay desagradecidas? Gente que la ayudaste y fue desagradecida. Dentro de todo eso sí hay personas desagradecidas. Fíjate que a mí personalmente, en el mundo del espectáculo, en el mundo artístico, es donde más a mí me ha tocado personas desagradecidas. ¿Como quién? Bueno, ahí sí ya no podría dar nombre, pero sí, por ejemplo, yo te puedo decir una cubana famosa que muchas veces vino, se hizo un trabajo, resolvió y al día de hoy ya ni siquiera te tomó una llamada, ni siquiera te mandó un mensaje. Estás hablando de Ñurca Marcos. Nosotros tenemos información que tú eras o fuiste el padrino de Ñurca Marcos. Claro, sí, eso es otro, también ella formó parte de mi vida, íbamos a llamarlo así, fui su padrino, fui una persona que estuvo muy de cerca a ella mucho tiempo. Ay, qué feo, no pagarle al padrino, eso puede ser consecuencia grave. De hecho, está calladita Ñurca desde que estamos tocando estos temas que te di ella, no habló más. Ay, no, espérate, todavía no la han agarrado en un aeropuerto o en algún lugar, debe estar preparando el caldero donde va a echar a Seriana y a su servicora. No, 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 no. A nuestro productor que es el que nos aconseja todo. Juan Alberto Santos. Yo le dimos los nombres para que los pongan en un papelito y los pongan en el caldero. Ahora, Elisa, también creo que él atendió a Sisi en otro momento y Sisi también ha sido muy desagradecida con él, pero a ver. Todas las de rica, famosa latina que se peleaban con Sisi y han de estar bien embrujadas. Y mira, a alguna le fue mal. No, no quiere dar nombre. Como quien de Adim. No, no, las que no sobrevivieron. ¿Dónde están? Como quien. ¿Se acuerdan en ese episodio donde se le mete el diablo a la hija de Andrés García? Oh, sí, Andrea. ¿Cómo se llama? Andrea que empieza acá. Todo esto, ya no se había dicho Carlita, la se entera, que fue porque uno de los, de los, de lo que hace Niurka, no sé cómo se le diga, se le mete. Ahora, tengo entendido que este Santero Omi, el padrino, protegía o protege a María Inés, la ex empleada de Niurka, que tiene tanto miedo. ¿Qué habrá visto esa mujer, esa empleada doméstica, en la casa de Niurka para tenerle tanto miedo? De hecho, una vez mostraron el caldero de Niurka y una televisora acá no lo quiso ni mostrar de lo impresionante que es. Y acuérdense que en México no está permitido tener dentro del caldero restos humanos, o sea, huesos. Entonces, todo esto, pues, es una situación muy delicada, yo diría. Estaba buscando cráneos baratos. Ah, sí, y en el mercado de Sonora, en México. Y que se iban y se los robaban con madres en el panteón, como la ven. Bueno, señores, bueno, y hablando de los hijos, el hijo de Cepillín está narrando un poco qué es lo que está pasando con su padre en el hospital. Hubo muchos famosos apoyando a Angélica Valle, bueno, miles de artistas, pero vamos a ver qué pasó. Han sido estos días muy, muy pesados. Me tocó apoyarlo en la noche. Y no duerme, no duerme, no puede acomodarse para ningún lado. Son horas muy, muy pesadas. Hoy empezaron a darle, de alguna manera, ciertas terapias. Este, es muy fuerte, la verdad, mi papá. Pero el dolor, el dolor no lo deja dormir. El ánimo lo tiene, pero está muy cansado porque desesperado. Más, yo siento que es desesperación de que trae ese dolor y no se le quita. Ahorita lo que necesita es reposo y luego ya, luego ya darse como siempre se da. ¿Se rumora que puede salir entre viernes y sábado? ¿Va a poder trabajar? Porque esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pero por eso, Angélica Valle, Cuno Becker, han estado solicitando a la gente que quieran. A Araceli Arámbula, también. Porque ya son muy, vete que son muy amigos. Y también los niños, los hijos de Luis Miguel, quieren mucho a Cepillín. A Cepillín, ah, por eso lo quieren tanto, ¿no? Habrá sido también, las hijas Angélicas habrán tenido a Cepillín ahí, porque lo quieren mucho, la verdad. Claro. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o los amas o los odias.